Mientras tanto, mientras mira el libro, Moritán está internado, sigue allí en la clínica, en Entre Ríos. La clínica sacó un comunicado porque, como habían trascendido todas estas fotos, donde se lo ve justamente ahí en una celebración religiosa, Moritán, desayunando y demás. Bueno, nosotros lo mostramos y cuestionamos también un poco cómo podía ser, ¿no? Que la intimidad de alguien que se interna estuviera por todos lados. Y ellos sacaron un comunicado. Sí, yo siento que este comunicado va direccionado a nosotros. ¿A los medios? O más que nada a ellos que estuvieron contando intimidades de la clínica. Ay, a ver. Sí, así que, mirá, ya el primer renglón dice, ante algunas referencias públicas sobre el Centro Adventista de Vida Sana y nuestras actividades, creemos oportuno compartir precisiones acerca de nuestro enfoque y reafirmar los valores que sustentan hace más de 40 años nuestra institución. Ok. Así que ahí está diciendo, les contesto a ustedes que estuvieron diciendo cosas nuestras. No, no, nosotros siempre dijimos que hubo un accidente clínica. Lo que no entendemos es cómo esa foto trascendió, ¿no? Trascendió, claro. No nosotros, me imagino, Moritán. Esa es la preocupación. Eso es cierto. Perdón, perdón. A la clínica dejan ingresar a muchas personas que no están internados con teléfonos y hay momentos donde los teléfonos pueden, digamos, se pueden utilizar. Nosotros los medios nos hacemos eco de algo que la clínica también habilita. No es para tirarle tierra a la clínica, pero digo, si no quieren que se filtre nada, podrían tener otro tipo de régimen con los teléfonos, porque esto es lo que sucede. Bueno, la clínica te contesta. Ah, mirá, a ver qué dice. En nuestra institución, la privacidad de los pacientes es un principio fundamental. Garantizar un entorno seguro y respetuoso es esencial para el éxito de nuestros programas. Por ello, siempre hemos tenido medidas concretas entre las cuales se destacan. A ver. Habitaciones individuales. Todas las habitaciones son de uso exclusivo del participante y solo se comparten si familiares o amigos lo solicitan expresamente. O sea, que eran, habían dicho que eran siempre compartidas, salvo que expresamente pidieran individuales, dice que es al revés. Son individuales. Prohibición de fotografías sin consentimiento. Claro. Acá es donde explotó todo. Perfecto. No está permitido tomar imágenes de otros participantes sin su autorización. Muy bien. Este fue el problema más grande. Protección de la información. Nos comprometemos a no difundir datos personales ni imágenes de nuestros huestes. No, eso está clarísimo, pero todo eso falló. En ninguna circunstancia. Falló porque además tenemos más data de lo que está haciendo Moritán adentro. Claro, entendemos que no es la intención de la clínica. Sabemos cómo le está pasando Moritán adentro. Claro. Deberían pedir perdón ahí. Deberían pedir perdón. A Moritán, en realidad. No, nosotros no. Además, perdón. Pero si es de canje. ¿Cómo te van a pedir? No, no es de canje. No, no es de canje. Se lo están parando los amigos a Moritán. Pagó y te digo más. Fue una transferencia bancaria. ¿Vos la viste? Sí, no hay canje ahí. Nadie va de canje ahí. ¿Vos la viste la transferencia bancaria? Bueno, no le puedo preguntar. No tengo que estar viendo todo para contar. No hace falta. Solo puedo contar lo que vi. No puedo decir nada. Claro. Ahora, en un retiro espiritual común, vos cuando vas te hacen dejar el celular. Pero esto no es un retiro espiritual. Y bueno, pues se supone que hay una privacidad y hay un tratamiento. A ver, ustedes debieran, con todo respeto. No, ya vino con nada a hablar. Ustedes debieran haberme escuchado los primeros 30 segundos. Mirá la papita, anoche. Sí, anoche. En el boliche, ¿eh? Está jodido. Ahora te cuento todo, ¿eh? Cuando yo te... Empezó esto, 30 segundos definí. Si vos... Qué bárbaro. Felicitaciones. No sigas, ya está. Bárbaro. Tenías razón. Muy bien. Siguiente tema, Mariana, por favor. Claro. Porque lo único que busca es que... Estoy adueñando del panel y hay problemas. No, estás insoportable. Pero, espera, yo quiero... Pepe, vos sos mi único aliado. Yo te quiero un montón. A ver, déjenlo terminar la frase. Y vos me traicionás lo peor. Vos deberías ir acá a la clínica. Yo cuando empecé dije, si ustedes en esta clínica... Esta clínica tiene varias... Varias virtudes. La clínica tiene varias virtudes. Sí. Porque hasta siete días volvés con dos, tres kilos menos. Sí. Te hicieron todos los chequeos que te dan fiaca, te lo hicieron. Volvés con el colesterol alto. Llegás bárbaro y volvés con el... Porque, claro, te dicen cuánto tenés de colesterol. Claro. Cuánto estás de gorda. A los tres, cuatro días vos no aguantás más. Lo dijo el amigo de Candalaf. Entonces te vas al pueblo. En el pueblo tenés un menú que es milanesa con papas fritas, es sushi o pe, pe, pe. O sea, también tenés, tenés fiesta. O sea, sí. Entonces la gente que va vuelve feliz queriendo volver la semana que viene. Pero porque pasa fuera de la clínica estás dando. No, por todo. Porque es como... Es un lugar, como dice muy bien... Para reponerse, para resetear. O sea, yo te digo, tenía re ganas de ir. Ahora no creo que me hace... Ahora, perdón. No, pero planteo de verdad. Digo, pero pará. Los teléfonos. Si te sacan el teléfono, lo vas. Pero perdón. En los términos en los cuales lo plantea Mauricio. Sí. Lo digo seriamente. Digo, ¿qué diferencia hay con irse de vacaciones una semana a otro lugar? Pero por qué... Pará, pará. Es lo que yo dije, Mariana. Es lo que yo dije el otro día. Si uno decide ir a esa clínica porque uno lo necesita, es tu responsabilidad si después querés irte afuera y comerte todo y tirar todo por la bordo. La clínica no te va a estar persiguiendo. Pero si sí va al oritor a mirar los platos voladores, no es lo mismo. Un servicio para que te repongas anímicamente, emocionalmente. Y vos agarrás de ahí lo que quieres. Y hay un pueblo que es un infierno a 10 kilómetros. ¿Por qué es un infierno el pueblo? Porque toda esta gente... El pueblo del pecado que la gente va a la manzana prohibida. Es Ámsterdam. No, no hay calle de la Listerna Roja, pero es un pueblo que vive de los que van ahí. Son todos gente de plata. El gordito siempre es una potencia deseante. Bueno, la clínica ha quitado aclarar cómo son las reglas ahí adentro y obviamente entendemos que son flexibles porque no están presos los que están ahí. Por eso hay que dejarle que vean Netflix, que vean el canal 830. ¿Y hasta cuándo se queda Moritán ahí? Moritán va a estar, claro. Este lunes y el siguiente son siete días más. O sea, se quedaría prácticamente tres semanas. Hay que aguantar en ese ritmo. Generalmente van una semana, digamos, los casos que yo conozco, ¿no? Que es para desintoxicarse de celular o de alguna comida o algo. Igual, Mariana, hay que ver si se queda tal vez tres semanas más después de haberse enterado del árbitro. Bueno, lo que pasa es que a mí me parece que se quiso ir justamente para allá esperando que baje la espuma, ¿no? Bueno, la espuma está cada vez peor. Y la espuma cada vez sube más. Sí, exactamente. Y él está averiguando como puede, desde ahí adentro, qué está pasando con su ex mujer y su actual relación. Que ya está. Porque ya no se le puede tapar. ¿Está tratando de saber? Él le está preguntando a los nuevos que entran sobre el tema. ¿Él lo conoce a este chico con el que se lo está vinculando? Creo que no, es que él no lo conoce. Sí, sí. ¿Cómo no lo va a conocer? Los ricos se conocen entre todos. No, no, Moritán no es rico y este señor Martín Pepa es otro nivel. Vive afuera de Hamptons, nada que ver. Pará. ¿Vive afuera? Vive afuera. No, sí, yo conté que tenía varias casas. Acá tiene campos, tiene casa, también un campo de polo. Que es donde fue Robbie Williams el año pasado. Eso es en La Pampa, sí. Pero después también tiene en Estados Unidos o también tiene en Europa. Se conocen desde chicos, Pampita. Y fueron al viaje egresados juntos. Él es pampeano ya también, ahí se conocieron y desde... Ahí había algo pendiente. De esa edad, desde ahí a hoy, siempre la vida los fue cruzando. Pampita a veces está de novia y el soltero, entonces los tiros no entraban del lado y del otro. Y ahora, obviamente, tras el... Un amor que había quedado ahí pendiente y llegó el momento de vivirlo. Y quien fue la Celestina a esta relación es la madre Martín Pepa que acompañó en la última peregrinación de Lujana Pampita. Y ahí es donde se... Y es la Celestina la que debía haber dicho. Es el dato del otro día. Le puedo hacer la pregunta a Santiago. Tenés que conocer a mi hijo. Vos ponés las manos en el fuego por la información que tenés de que esta relación empezó el 20 de septiembre. ¿Cómo el 20 de septiembre? No, el 20 de septiembre es el día que se separó, dijo Juan Pampita. Y bueno, se empezó a partir... Bueno, a partir del 20 de septiembre. Ponés las manos en el fuego por eso. Te voy a contestar como si fuera Moritán. No. Moritán cree que arrancó antes. Epa, entonces ¿es uno de los motivos de la separación? Ah, bueno. Moritán cree que esto no arrancó ahora. No, pero Moritán para mí tiene confundido todo. Confunde todo. Yo te digo lo que él cree. Capaz que ahí estaba todo mal, él estaba haciendo la suya, ella también. Lo que trascendió a nivel de información es que Moritán le habría sido infiel a Pampita y que Pampita también le habría sido infiel. Entonces, ahí ya hay algo en el medio donde... Ambos tenían data. Lo que yo creo que tal vez, si eso fue real, Moritán piensa que es con esta persona con la que está actualmente ahora. Dicho esto... Igual cuando se separa una pareja, siempre el otro forma pareja se tiende a pensar que está desde antes. Es común. Pero, Mariana, ¿se trataban de amorcito acá, amorcito allá? ¿Vieron lo que eran los chats? Por ahí Pampita ya lo conoce, tiene buena onda y se está viendo y no significa que estén desde antes. Bueno, él también está separado hace relativamente poco, no un mes como Pampita, pero sí hace relativamente poco. Y convengamos también que los medios, hoy tenemos la información, porque Pampita sacó unos chats de que el 20 de septiembre se separó. A mí me consta, y lo sé por la información que también tengo, que ya hace ocho meses atrás estaban pésimo y ya había, ya existió una crisis fuerte donde casi estaban al Pero eso no habilita la infidelidad. No, no, lo que estoy diciendo es que no habilita la infidelidad. Por favor. Pero lo que digo es, en el análisis de todo el conjunto, Pampita tuvo todo ese tiempo también para soltar el... Perdón, puedo hacer otra pregunta. Y tal vez dar la vuelta a la página. Puedo hacer otra pregunta. ¿Puede ser entonces, a raíz de que no podemos poner las manos en el fuego de que esto empezó después del 20 de septiembre, que quien haya descubierto la infidelidad haya sido Moritán y no Pampita? Moritán estaba muy molesto con un viaje de Pampita a Ibiza. Son buenas las preguntas. Ah, bueno, que fue reciente, sí. Por eso. Porque estaba acompañado por... Por amigas. ¿Amigas? Amigas. Pero fue a trabajar también, ¿eh? Fue a trabajar con amigas, bueno, pero a Moritán algo le molestó. Bueno, del entorno de Moritán le acercó a Janina que están seguros y aseguran que Moritán sabe de un tercero en discordia que Pampita le habría sido infiel y que Pampita a raíz de esto lo habría amenazado con su hija y por eso Moritán se termina callando. Por eso es... O sea, si vos empezás a hilar todo el cuento, por eso Pampita salió a decir, nosotros nos separamos el 20 de septiembre. En el medio de todo esto, recordemos el personaje de la madre de Moritán que dijo, yo la tengo grabada a Pampita, la amenazó en una nota y dijo, yo tengo mucho para mostrar, estaría bueno que Carolina salga a defender porque él fue quien la dejó. O sea, hoy empezando... ¿Eso dijo la mamá de Moritán? Eso dijo la madre. Que Moritán la dejó a Pampita. Entonces, claro. Igual no importa, ¿no? Quién dejó a quién. Bueno, pero la pareja no funciona, es responsabilidad de los dos. Salvo que estés... Sí, absolutamente. Que tengas el culo sus. No, que estés... Exactamente. Parada del machismo extremo, digo, como está esta mujer, porque eso es querer defender al hijo por un lado, pero ese es un argumento elemental por el otro, es decir, él es el que deja, por supuesto, desde ya, él es el que toma decisiones, de ninguna manera es abandonado él, es machismo. Y para mí no es nada... Es verdad eso. Sí, no es nada inocente ni casual. Yo puedo creer o podemos creer o no creer en la relación de Pampita con Martín Pepa, pero me llama un poco la atención que se muestre tan rápido públicamente porque evidentemente Pampita quiere que la conversación en los medios también sea otra. Bueno, ayer dicen que estuvieron juntos en los boliches, no hay fotos de eso, no hay nada. Ayer, te voy a contar la cronología del día de ayer, Pampita va con tres amigas. Vos lo que querés decir, ahora me contás todo lo que pasó ayer, ¿no? Pero vos lo que querés decir es que a Pampita le interesa que se siga hablando de esto. Sí, que se hable del tema, pero que también se saque el foco, se ponga el foco en su nuevo amor y ya no se hable de Roberto García Moritán. Ah, entiendo. A ver, contate cómo fue, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Porque creo que se venía hablando de García Moritán con el tema de, obviamente, que renunció a su cargo, se fue, todo el tema de la corrupción, etcétera, etcétera, y Pampita no descreo que no esté enamorada, pero de repente ahora estamos investigando más sobre quién es Martín Pepa y dónde viene a lo que está pasando con Roberto García Moritán, la clínica o lo que sea. Entonces el foco de conversación es distinto. Y ayer a la noche Pampita fue a Gardiner con tres íntimas amigas, que acá ahí está la foto, dentro de ellas Estefanía Novillo, su maquilladora de toda la vida, y les presentó a Martín Pepa. Estuvieron los cinco comiendo en una mesa en Gardiner y de ahí fueron a Tequila. Te voy a decir que hay una primera nota de ellos dos juntos, ayer una, una... ¿De ellos dos? De ellos dos juntos, hay una cámara que los encontró justo saliendo de Gardiner, así que por primera vez se va a ver a él hablando sobre... Evidentemente ella no quiere esconder esto, porque si no... No, no vas a Gardiner. No vas a Tequila y él también, y sabiendo que hay cámaras y que tiene una guardia permanente, obviamente ella quiere que se sepa. Y dentro de Tequila se los vio felices juntos... Tampoco tiene por qué ocultarlo, digamos, ¿no? Está separada, puede hacer lo que quiera. Pero digo, ahí es donde yo pienso y digo, ¿cómo Pampita es tan inteligente usando la cuestión mediática de que rápidamente sale y la conversación va hacia otro lugar? Y aparte la imagen, imagino, para Pampita que le da mucha bola la imagen, no es lo mismo la imagen de la abandonada engañada que la imagen de... Empoderada. ...enamorada empoderada. Pero podría cuidar más a su ex que esté internado en una clínica. Ah, sí, ahora se quiere cuidarlo de esa formación. ¿Pero te consta que no lo cuidás? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa la madre? La mamucha que está... Bueno, te digo... Te digo... A mí por lo que me dicen de adentro de la clínica es que Moritán habría admitido infidelidades, pero las atribuye a un descuido de la pareja por parte de ella. Eso es lo que él dice. Nosotros somos caballeros que... Acá hemos defendido a Moritán a rajatabla. Él con los contratos, yo con que era una víctima. Poco a poco nos empiezan a dar la razón. ¿De qué? ¿De qué? Pampita ha sido infiel, lo ha abandonado, ha abandonado la pareja, se ha ocupado de la casa, de las amigas, de Ibiza, lo descontirado. ¿Por qué hay un culpado cuando una pareja se separa? No, bueno. Se separan, se terminan el amor. Hasta que el pobre tipo terminó en una clínica psiquiátrica. No es una clínica. Vas a ser ajusticiado por un... Y si García Moritán... Lo vengo diciendo cerrado. ¿Qué dicen ustedes que pasa en la calle el termómetro? A mí me gusta porque estas historias, más allá de que le están pasando a personas reales, yo nunca dejo de tener eso en cuenta. O sea, digo, la gente se identifica y está de un lado y del otro, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Cuál es el termómetro en la calle? Pampita. Pero Pampita todo el mundo. Sin dudas, sin dudas. Pampita, o sea, yo creo que todo lo que haga de acá en adelante... Igual no va a faltar el que opine que es medio rápido. No, perdón, la otra pregunta... No va a faltar el que opine eso. Quería que sea demasiado rápido. ¿Cuáles son los tiempos que están bien? Pará, y si la gente en general se casa... Hay que preguntarle a la Virgen de Luján. Hay que esperar un año. Hay que preguntarle a la Virgen de Luján a ver cuánto tiempo hay que esperar. Pará, que Pampita dijo que se lo mandó la Virgen. Se lo mandó la Virgen. Bueno, a mí la Virgen me mandó... Pero a mí la Virgen me mandó... Bueno, pero también tenés que respetar a las creyentes. Bueno, ella fue y le pidió a la Virgen y ella dice que este chico nuevo... Pero ahí es donde te digo que el relato de Pampita, que yo te juro, o sea, es la mediática número uno, es... Logró construir, de nuevo, no descreo ni que esté enamorado o no esté enamorada, pero si lo analizamos en la totalidad, Pampita logró... Primero, a los ojos de los medios, quedar como una pobre víctima que se había casado con alguien que después desconoció, que una persona que entra a la corrupción de la política... No, pero eso es mentira. Pará, pará, pará. No estoy diciendo los mentiros, esto es lo que se analiza en los medios. Después ella sale, le pide a la Virgen que le mande un nuevo amor y la Virgen le manda... Pará. Y la Virgen le manda este amor... Yo le pido a la Virgen, le pido. Es una persona que se dice en los ojos, quiero compartir el resto de mi vida con vos. Y que este estado de una presentación oficial en Nordeta. Es perfecto, es una película. O sea, Pampita es el profesor de la Casa de Papeles. Yo la amo, Pampita. Planteño. Es que da clase de ser mediática. Perdón, voy a hacer una pregunta. El tema es que esté bien de verdad, ella. Que no le importe ya lo mediático. Que esté feliz, que esté bien, que haya encontrado un amor, que la cuide, que la valore, ¿no? Pero vos tenés una nueva relación, Mariana, y vas a ir con cinco amigas. ¿Eh? Sí, pues... Vamos a ver. ¿A dónde va a ir con vos? Vos tenés un nuevo novio, vas a ir con cinco amigas. Pero vos no... ¡Oh! Bueno, para mí traes. Más en Gardner de Entitila. Es Pampita, es otra cosa. Pampita siempre anda con cinco amigas. Siempre, claro. O sea, es muy... O sea, vos te encontrás con Pampita y es Pampita y cinco amigas. Y la... No está Pampita nunca. No lo haces por hermosas, ¿eh? Necesariamente. Todas, todas... Todas lindas. Ay, el sueño... Bueno, no sé, sí. A las seis amigas de Pampita. Bueno. Sí. Bueno, digo una cosa al respecto. Lo que tiene que hacer, a mi criterio, sí es tratar de no contribuir nunca más a la carrera política de alguien que de entrada ya era muy flojo políticamente. Y se enamoró. Bueno, pero ¿qué? Pero para por qué. El amor... Pero lo votó la gente. El amor de ciegas. Lo votó la gente. Y a la edición. Moritán no era político cuando no se conoció. Tenía una fundación. Nada más. Pero era esto. Bueno, clarísimas oficciones políticas, lo sabemos todos acá. Tenía muy clara... No, voluntad política muy clara la tenía y empezaba a construir. Bueno, pero machearon y ella tenía otra necesidad y entre los dos encontraron una manera de colaborarse. Y dijo que el dólar iba a 400 y tenía razón. Y tenía razón. El dólar Pampita se dio enseguida. Mientras todo esto subito, decían... El dólar Pampita, el dólar Moritán. Y después la fiesta en el San Susi, semejante fiesta. Chicos, en la propuesta de matrimonio ya había un problema. Sí, claro. Ese día ya todos vimos que había un problema. O sea, era mucho. Era una apuesta de cena. Por eso digo, bueno. No sé, ideada por tiempo. Pero, pero, perdón. Estamos hablando como si hubiese sido un romance de un mes. Tuvieron una hija. Claro, exacto. Muy bien. Están diciendo, Martín. Estoy acertado. Una pareja que duró, ¿cuánto? Cuatro, cinco años. Que tuvo una hija. Bueno, fue un éxito. Un éxito. Después, bueno... Duró eso. Ya está. No funcionó mal. Lo que pasa es que, bueno, terminó todo un poquito explosivamente, ¿no? De un día para el otro. Pero, a no ser que esto viniera de hace rato y nosotros nos enteramos. Nadie sabe cuál es la verdad, ¿no? La verdad. Recordemos que Pampita... ¿La sabremos alguna vez? Yo creo que... Y alguna vez se va a sentar y lo va a hacer. Sí. ¿La sabrá Pampita alguna vez? Pampita ya perdió en los tribunales un juicio por adulterio. Pero eso era antes. Por eso le digo. Eso era una cosa reincograda que tenía el otro código. Si quieren la analizan, pero lo perdió. No. Está bien. Pero era antes del código civil, como dice Mariano, del nuevo código civil que entró en vigencia en 2015. La figura del adulterio ya no existe más. No existe la posibilidad de accionar por infidelidad. No existe en líneas generales. Y la otra cuestión grave ahí es que esa causa que la llevaba la doctora... Rosenfeld. Rosenfeld, exactamente. Tenía problemas por todos lados porque se lo acustaba. Fue rarísimo. Abarrantes, se lo acusaba como si fuese acusación posible, prácticamente, de no ser un hombre heterosexual por no... Y decía esto la causa, lo recuerdo perfectamente, por no... Consumar. Exactamente, no sostener las relaciones sexuales que habría que sostener, según el viejo código civil, para sostener un matrimonio. Está bien. Era otro código y no había Viagra. Bueno.